Ya no tengo idea donde es que tengo que mirar Si me siento extranjero en mi propio lugar Por las calles de mi patria no puedo caminar Cuando se me acaba el día y no es la oscuridad Corrupción y desunión generan la defusión Ya no quiero más promesas, quiero una solución No perdamos más el tiempo ante esta situación Este es el momento que despierte nuestra nación Basta de políticos ladrones Basta de mineras destructivas Basta de nativos marginados Basta de pobreza en Argentina Ya estamos todos altos de esta desigualdad Y de compartir el día con la inseguridad Los antepasados que eran dueños de este lugar O esta parte de la nada que les toca aceptar No es mentira todo lo que digo en esta canción Lo hago para que miremos a nuestro alrededor Somos muchos como yo buscando una solución Es que solo pasa algunos en la televisión Basta de políticos ladrones Basta de mineras destructivas Basta de nativos marginados Basta de pobreza en Argentina ¡Gracias! 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 Basta de políticos ladrones Basta de mineras destructivas Basta de nativos marginados Basta de pobres en Argentina Basta de políticos ladrones Basta de mineras destructivas Basta de nativos marginados Basta de pobres en Argentina Basta de políticos ladrones Basta de mineras destructivas Basta de nativos marginados Basta de pobres en Argentina Gracias por ver el video.